A Belén camina la Virgen María y a su esposo lleva en su compañía que amante tan fino, digno de alabar, antes de las doce a Belén llegar. Iban caminando y luego encontraron unos pasajeros y les preguntaron si para Belén habían de errar, antes de las doce a Belén llegar. Ellos respondieron con grande alegría, niña tan hermosa no la vi en la vida, para hombre tan viejo no se debe dar, antes de las doce a Belén llegar. La Virgen contesta como es tan discreta, Dios nos ha juntado y estoy muy contenta, por otro ninguno no lo he de cambiar, antes de las doce a Belén llegar. Llegan a un mesón a pedir posada, responden de dentro quien afuera anda, pobres caminantes cansados de andar, antes de las doce a Belén llegar. Responden de dentro, vayanse a otra casa, porque si son pobres tampoco hay posada, se fueron muy tristes buscando un portal, antes de las doce a Belén llegar. Acuéstate, esposo, que vendrás cansado, pues por mí no tengas pena ni cuidado, cuando sea la hora yo te dé avisar, antes de las doce a Belén llegar. Allí nació el niño en aquel pesebre, entre paja y heno sin ningún albergue, pastores y reyes vienen de adorar, antes de las doce a Belén llegar. Gracias. 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 Gracias.